¡Hola, hola! ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Yo aquí feliz y contenta de seguir grabando y cocinar con corazón, voluntad y alegría. Feliz y contenta porque voy a grabar un video de postre riquísimo que se llama Pai de Limón. Vamos a necesitar mantequilla, una barra, galleta, vainilla, un paquete, 5 limones, yo estoy usando esta vez limones amarillos, pueden usar verdes si desean, 3 huevos, una lata de leche condensada, 5 cucharas de azúcar blanca. Vamos a empezar moliendo la galleta, la galleta en esta bolsa para poder molerlo con el rodillo, con esto, poner mantequilla. Vamos así moliendo, moliendo. Entonces vamos a moler. Primero la vamos a chancar. Entonces esta galleta la vamos a vaciar a la recuadora. Vamos a echar así. A ver, cómo nos vamos. Preparando algo y van lavando también para que no se me hagan montones y no se les haga difícil poder preparar, ¿ok? Tengo lista la galleta. 3.50 y vamos a esperar que caliente, ¿ok? 5 limones. Primero el primero así con la mano. Ya los lavé, los limones hay que lavarlos primero. Ya los lavé. Entonces ahorita ya está, vamos a estar exprimiendo los limones. Y vamos a echarla condensada, ¿ok? Y las yemas en la licuadora, ¿ok? Ahora que se acerca el día del amor y la amistad, preparar un rico dulcecito. También tenemos en las recetas pay de piña. Y después le vamos a ir echando el limón, ¿ok? El limón. Y ahora vamos a batir las claras en punto del nido. Pues ya salió la galleta. Tengo la clara batida. Yo voy a hacer la clara batida para la website. Pueden ver todos mis dulces peruanos. Pueden hacer sus pedidos. Si les gustan los dulces peruanos, también envío a otros estados. ¿Ok? Ya lo rellené. Quedó así. La leche condensada con el limón y la azúcar. No, leche condensada, limón y tres yemas. Ahora vamos a echar las claras. Vamos a ponerle una bolsita de decoración. Para empezar y volvemos a prender el horno porque igual se va a ir de nuevo al horno, ¿ok? Nuestro pay de limón. Y acá está, súper delicioso. Ahora vamos a cortar. Ya estuvo en el frigider más de una hora. Y vamos a cortar un pedazo para ver cómo nos salió, ¿ok? Y así quedó. Con una cerecita. Con una rica cerecita. ¿Ok? Y nos vemos en nuestro próximo video. Muchas bendiciones. Les espero que puedan preparar este riquísimo pay de limón. Gracias a todos por verme. Y síganme en TikTok también. Instagram. Facebook. Si gustan comprar algún postrecito peruano. Van a la website. Y ahí están todos los ruches que preparo. Y que puedo enviar también a otros estados. Por ejemplo, alfajores. Rojita. Gracias. Muchas bendiciones. Bye.